Hola, estamos aquí con la ruleta de Manet que vamos a hacer que centrifuge a 800.000 km por hora kilómetro arriba, kilómetro abajo ¿Cuántas? 8.200 km por hora 8.200 km por hora Aquí tenemos la ruleta Auténtica ruleta de casino ¿Por qué no lo leéis? Pero huele un pesto ¿Tres en uno o no? 100% original Es el casino de Las Vegas, del Montesito Y entonces vamos a empezar con el Montesito Vamos a empezar con el giro mortal Oh, Dios mío, graza Dios, ¿tú te apagás a tu vídeo? ¿No? ¿No? ¿Tú vivientes? Toma buena Cat ¿Tú vivientes?